Señoras y señores, un aplauso para los Mirlos. Vamos a hacer un pequeño intermedio porque Gary el Rico va a presentar un video muy especial. La historia de amor entre Rolly y Sabrina. Acomódense bien, que esta es la historia de amor más linda jamás contada. ¡Adelante! ¡Oh, Dios mío! En esa canción he puesto todo lo que siento por ti. Si mañana es tu boda, al menos estaremos juntos en una melodía. En el poco tiempo en que estuvimos juntos, me regalaste los mejores momentos de mi vida. Yo también he sido muy feliz a su lado, suegro. No lo puedo negar. Nunca. Jamás me sentí tan conectado con una mujer como contigo. Me duele decirlo, pero... Ni siquiera con Luchi sentí algo tan profundo. Lo nuestro estaba destinado a morir antes de nacer. Debemos alejarnos. Este será el final de nuestra canción. Viviremos con el recuerdo de lo que pudimos ser. No, 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 no. No, no, no. No, no, no! Mario, ese eres tú. Mario, ese eres tú. Mario, ese eres tú. Mario, ese eres tú.